Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Hace cuatro años, el 7 de septiembre de 2013, tuve la oportunidad de vivir en directo en Buenos Aires, los nervios, la ilusión y finalmente la decepción de que Madrid fuese descartada como sede de los Juegos Olímpicos. Mucho me temo que hoy vamos a repetir el guión porque ni los más optimistas conceden opciones estos últimos días a Barcelona para acoger la Agencia Europea del Medicamento, que no tiene nada que ver con los Juegos Olímpicos, pero que supone o supondría una aportación en términos de empleo, de capitalidad científica y de potencial y ni más de realmente notables. Es probable que hoy, si no salta la sorpresa y se confirma, por lo tanto, este fiasco, es más que probable que no tarden en aparecer mensajes del tipo la culpa de todo la tiene el Prusés, los independentistas o incluso que se jodan los catalanes y que se joda Barcelona. Y algunas personas, seguro, o bastantes o muchas, tendrán la prudencia de no decirlo, de no escribirlo, pero lo estarán pensando. Bueno, algo parecido ocurrió hace cuatro años con el fracaso del Madrid Olímpico. Ojo, no estoy hablando de las críticas de aquel momento a un proyecto que hubo quien consideraba innecesario, faraónico, que iba a propiciar la especulación urbanística. No, no, no estoy hablando de eso. Me refiero a la indisimulada satisfacción de algunos, o bastantes, o muchos catalanes por la derrota de Madrid, por el hecho de que era Madrid la ciudad aspirante. Miren, que cada uno piense o sienta lo que le dé la gana, yo en eso no me meto, solo me permito recomendarles la carta de despedida que hoy escribe Tony Nadal, el tío de Rafa Nadal, en las páginas del diario El País. Es una carta muy sentida, cosa lógica, después de 27 años junto a uno de los tenistas más grandes de la historia, pero lo mejor son las reflexiones sobre los rivales de su sobrino. Dice, nunca he entendido que la rivalidad debiera traspasar los límites del campo de juego, ni he considerado a ningún rival como enemigo. Y añade, vivimos en una sociedad en la que el fanatismo dominante, en política sobre todo, pero en el resto de ámbitos también, nos lleva a dar solo por bueno nuestro punto de vista, y a despreciar, infravalorar, y hasta odiar al que piensa o siente distinto de nosotros. Y concluye, creo que nos haría bien empezar a moderar nuestras pasiones. No puedo estar más de acuerdo con Tony Nadal. No puedo estar más de acuerdo por dos motivos fundamentales. Porque la gente que chapotea en la inquina, en regodearse en las desgracias ajenas, no sabe lo que se pierde evitándolo. Y porque además, un país que haga de estas prácticas una especie de deporte nacional, pues es un país un poco enfermo. Así que creo que necesitamos las dos cosas, medicamentos y espíritu olímpico, como el de Tony Nadal. Todo es bueno. O acabaremos como un reality show de la peor estofa. Aunque bien mirado, igual es que ya estamos ahí. En fin, bienvenidos a La Ventana.